Entrevista matutina ¿Qué ha apuntalado la gestión considerando que es un cambio completo para Cogedes, es tomar la gobernación, la oposición, es poder ser mayoría en el Consejo Legislativo, es ser mayoría en los municipios de la entidad? ¿En qué se basa la gestión en el caso específico del poder legislativo estadual? Bueno, fíjate, nosotros al llegar encontramos una institución prácticamente devastada, no funcionaba absolutamente nada, como en casi todas las instituciones del Estado. Lo que hemos apuntalado en este momento es la recuperación institucional, la confianza principalmente de nuestra gente en la institución, garantizar que existan las condiciones mínimas para que se pueda desarrollar el trabajo legislativo y desde allí lograr nuevamente la recuperación de la majestad del poder legislativo en el Estado. En eso nos hemos basado, hasta ahora hemos logrado la recuperación física de las instalaciones, una cosa es el Consejo Legislativo antes de nuestra llegada y otra cosa es el Consejo Legislativo desde que llegamos. Hemos convertido el Consejo Legislativo en un espacio para el encuentro con los ciudadanos, un espacio para el debate político, para el debate social y desde allí hemos intentado construir una narrativa que nos permita integrar a todos los cogedeños, que el espacio del Consejo Legislativo sea a puertas abiertas para todos los ciudadanos cogedeños. ¿Qué legislaciones, qué iniciativas se han llevado adelante, se han propuesto y se han impulsado en el Consejo Legislativo? Bueno, fíjate, hasta ahora nosotros hemos aprobado la ley de minas, que para nosotros es una iniciativa muy importante porque nos permite, bueno, lo que es resolver un tema que era como el gobierno anterior socavó mucho de lo que era el aparato productivo del Estado, principalmente el tema minero, que fueron expropiados, que fueron prácticamente desmantelados. Hoy hemos tratado, conjuntamente con el gobierno regional, impulsar una ley donde hemos incorporado también al sector minero y se aprobó una ley, no solamente de consenso, sino con mucha esperanza de que pueda recuperarse todo lo que es el sistema de producción minera en el Estado. Ya está aprobada en el Consejo Legislativo y también fue ya aprobada por el gobernador del Estado. Tenemos también la aprobación de un fondo escolar en la preocupación del Ejecutivo Regional del Gobernador del Estado en apoyar lo que es la situación de las escuelas. Bueno, presentó una propuesta al Consejo Legislativo para la creación de un fondo escolar, ya fue aprobado y estamos entre los últimos detalles para enviarla a la revisión del gobernador del Estado. Y así hay varias iniciativas, tenemos una iniciativa sobre la ley de cultura, la reforma de la ley de cultura. Estamos trabajando también sobre un fondo para los pacientes con enfermedades crónicas y terminales. En COGED estamos próximos a presentar la iniciativa también de lo que es el Banco de Suero Antiofílico. Y allí hay varias iniciativas que, bueno, pudiéramos seguir trabajando, cada comisión trabajando. Y se hizo una reforma total del reglamento interior y debate, donde permite incluso la incorporación de los suplentes en las subcomisiones de trabajo. Hay una propuesta de una asociación de diputados de Consejos Legislativos. ¿Qué incluye? ¿Por qué termina siendo una propuesta importante en estos tiempos? Esa es una propuesta que nace en COGEDES, que la he venido impulsando yo en conjunto con otros diputados, porque creemos en la necesidad de encontrarnos todos los diputados regionales con varios objetivos. Uno de ellos es la defensa de la descentralización, entendiendo que las regiones hoy están muy golpeadas, no solamente por el tema de la pérdida de competencias, de la pérdida de recursos, sino también por las limitaciones a la hora de poder atender muchas de las necesidades del pueblo cogedeño. En torno a ese tema, nos hemos planteado la asociación como un espacio para el encuentro con todos los legisladores regionales, que nos permita trabajar en legislaciones regionales que tengan, a lo mejor, el mismo fin común, que es proteger, apoyar y resolver las necesidades de todas las regiones. Al mismo tiempo, un trabajo que nos permita a los legisladores regionales enfrentar la descentralización nacional, promoviendo la descentralización. Al mismo tiempo, la defensa de las instituciones regionales. Y, por supuesto, garantizar que en esa asociación se formen a los legisladores en una iniciativa de un gobierno abierto al servicio de todos los ciudadanos. ¿Está abierta esa posibilidad a todos los legisladores estadales del país? ¿O particularmente está pensado para que sea en inicio para diputados de oposición? Bueno, nosotros creemos que debe ser una asociación abierta para todos los legisladores del país. Sin distingo de posiciones políticas, nosotros creemos en la necesidad de encontrarnos en el debate abierto, en la pluralidad, y, por supuesto, creemos en la necesidad de la tolerancia política. Es por ello que esa asociación debe estar abierta a todos. El país necesita espacios de entendimiento, y yo creo que allí podemos tener un buen espacio para que los legisladores regionales podamos encontrarnos y dar un debate sobre las regiones y cómo superamos las distintas crisis que hay en los distintos estados. El tema de los servicios públicos, ¿cómo ha afectado COGED? Porque habla de la descentralización y de la importancia de la descentralización y de cómo se están viendo afectados los estados, sobre todo en materia de servicios públicos. Pero, ¿cómo se encuentra COGED en este apartado hoy? Yo creo que es la misma realidad de todas las regiones. Los servicios públicos están en el suelo. El tema del agua. Hoy te puedo decir que en el municipio de Tinaco no hay agua. Y no es el día de hoy nada más. Es que tiene alrededor de un mes sin presentar el servicio de agua. El tema de los cortes eléctricos en COGED son permanentes. Unos municipios más que otros se ven afectados, pero no ha sido superada el tema eléctrico. Y el tema de los servicios como el AC Urbano, que se ha hecho un esfuerzo importante, los alcaldes nuestros tratando de resolver el tema, pero que se necesita el apalancamiento, el apoyo y la cooperación nacional para poder superar el tema de la basura. Y así todos los servicios. El tema principalmente para la gente, el gas doméstico. A pesar de que se consigue, tú tienes que igual seguir esperando que el gobierno nacional mande o el gobierno nacional a través de los organismos con competencia para el llenado de gas tengan que llevar a la comunidad el servicio de gas cuando cualquier ciudadano pudiera ir, como anteriormente lo teníamos en Venezuela, a garantizar un servicio de atención oportuna y que te llegara a tu casa. Eso no existe en COGED y cada día está más complicado el tema de los servicios. Y el tema del combustible para nosotros es una situación terrible. Es posible llegar a Caracas y ver que podemos echar gasolina sin ningún tipo de problema para nosotros es de mucho grado, pero quisiéramos tenerlo también en COGED y en el resto de las ciudades del país. ¿Por qué? Porque no es fácil trasladarse. ¿Cómo movilizarse? Nuestros campesinos en COGED están sufriendo por el tema del combustible, porque no hay cómo trabajar el campo, porque no tenemos cómo garantizar que la maquinaria y el transporte puedan movilizarse. Y así también en todo lo que es la producción en el Estado. Se necesita que los servicios públicos en COGED y en el resto del país mejoren y para eso hace falta un entendimiento, una cooperación entre el gobierno nacional y entre las regiones. Los poderes más cercanos son las alcaldías y la gobernación. Necesitamos alcaldías que tengan capacidad de respuesta y gobernaciones con capacidad de respuesta. ¿Cómo se encuentran los centros educativos en COGED? Hay muchas denuncias en todo el país de centros educativos que pasaron unas vacaciones, vamos a llamarlo así, difíciles, la ausencia del personal administrativo, obrero y docente. Y las clases iniciaron este lunes 3 de octubre. ¿Cómo se encuentran los planteles educativos en COGED y la asistencia de los jóvenes, de los niños, niñas y adolescentes a las aulas de clase? Es muy lamentable porque no hay condiciones para que inicie el nuevo año escolar. Incluso yo hace poco hice una comunicación donde manifestaba que el gobierno nacional debía atender la situación de las escuelas en COGED, que creo que debe ser el mismo drama a nivel nacional. Escuelas que no tienen condiciones, que no hay pupitres, que no... Pero principalmente el tema humano, el tema de cómo nuestros maestros, de cómo los trabajadores de la educación están tan golpeados por sus sueldos y salarios que ni siquiera zapatos o ropa tienen para poder asistir. Imagínate la situación de las familias COGEDEñas que están empobrecidas y no tienen cómo garantizar hoy poder cumplir con lo mínimo que es comprarles los útiles y el uniforme a nuestros niños. Yo creo que es un drama terrible. Desde aquí exhortamos al gobierno nacional a diseñar planes que vayan en función de resolver el tema de la educación. Nuestra soledad con nuestros maestros, con todo el personal de la educación por ese esfuerzo y ese sacrificio que hacen por garantizar que las aulas estén abiertas. Necesitamos mayor educación para superar la pobreza y la situación de crisis económica que vive Venezuela. ¿Cómo debe ser el camino, ya pasando al terreno político, saliendo del tema de la gestión y la situación del Estado, hablar de las primarias? Desde su punto de vista, ¿cómo debe ser el camino para encontrar el candidato unitario y si es posible encontrar un verdadero candidato unitario en la oposición? Bueno, fíjate, el candidato unitario debe ser aquel que logre conectarse no solamente con los ciudadanos, sino reencontrarse con todos los venezolanos. Hay una situación de intolerancia en el tema político, hay una situación de confrontación, incluso a veces de falta de reconocimiento. Yo creo que pasa porque los factores de la oposición entiendan de que el ciudadano común lo que espera es la unidad para poder garantizar un voto masivo en las próximas elecciones, pero para ello necesita que los factores políticos se pongan de acuerdo. Ojo, las primarias para nosotros son un elemento importante porque creemos en la participación, creemos que donde el ciudadano tenga mayor posibilidad de participar es un escenario favorable. Ahora, que las primarias se conviertan no solamente en un factor para elegir el candidato presidencial, debe ser un espacio para el encuentro con los ciudadanos, para reencontrarnos con ellos, para motivar el voto, promover el voto y la defensa del voto. Yo creo que esos son dos elementos fundamentales que deben partir de la primaria, porque es un tema de confianza, la gente debe recobrar la confianza en la vía electoral porque en la medida en que ellos tengan confianza que podemos derrotar al gobierno, y sí lo podemos hacer, no nada más va a asumir el tema de elegir su candidato, sino que lo va a asumir como un elemento suyo, de convicción, de una etapa de vida para poder superar la crisis que vive Venezuela. Ahora, la lucha política parte por el reconocimiento. Si los factores no son capaces de reconocerse, no vamos a poder avanzar en el tema de esas primarias. Yo creo que son unas primarias generales donde todo el mundo pueda participar. ¿Tiene una sola vuelta o dos vueltas? Mira, yo creo que una o dos vueltas no es el tema de la discusión, es que todos los factores puedan incorporarse y ellos allí den el debate donde se sientan que son partes de las primarias, pero al mismo tiempo que van a ser parte de la salida del gobierno de Nicolás Maduro, que tiene a todos los venezolanos en una situación de pobreza extrema. Yo creo que las primarias deben ser un espacio para la solución de la crisis, para debatir la crisis y para resolver el tema. Quien sea el candidato presidencial, eso no está hoy en el tema de los venezolanos, tampoco las primarias. La gente hoy está dedicada a sobrevivir. ¿Cómo hacemos para que las primarias se conviertan en ese elemento en donde el ciudadano converja y pueda sentir que allí es un espacio para resolver su crisis y su situación? Bueno, hay que sembrar de esperanza al ciudadano y convertir en esas primarias, como te dije, en un espacio de reencuentro con todos los venezolanos y que todo el mundo pueda participar sin ningún tipo de limitación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por permitirme este espacio para hablarle a los venezolanos y al país. Jackson Paez, presidente del Consejo Legislativo del Estado Cogedes, estuvo con nosotros en la entrevista matutina por Benevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Benevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina.